muy bien y pasamos para el bloque de strength intensity ok para el día de hoy vamos a estar trabajando wide grip bench press esta semana el porcentaje vuelve a subir un poquitito pero las repeticiones bajan y vamos a comenzar haciendo dos sets de calentamiento uno de 10 repeticiones peso liviano moderado bien ligero otro set de calentamiento el primero de 10 repeticiones y el segundo set de calentamiento de 6 a 8 con un poco más de peso ok el movimiento normal los ojos debajo de la barra agarre ancho cuando bajo bajo al esternón y empujo ok voy a hacer un set de calentamiento de 10 otro de 6 a 8 y luego vamos a comenzar los working sets en los sets que vamos a hacer de trabajo son ocho en total y es cada un minuto 15 yo voy a trabajar de voy a estar haciendo cuatro a seis repeticiones en cada set bajando en dos segundos y sosteniendo uno arriba es decir yo voy a ir acá uno dos empujo un segundo arriba uno dos un segundo arriba ok descanso el resto del tiempo cuando suena el tiempo pip si nuevamente completo 6 de 4 a 6 repeticiones ok el peso como les dije aumenta esta semana a un 55 por ciento de su máximo o si quieren tener una referencia de rp tiene que ser entre 5 y 6 ok el rp lo encuentran arriba en el app donde van a tener una noción del peso que tienen que utilizar ok super super